La danza y la música ancestral con ojos académicos Es morenita muy bella y ella se encuentra solita Es morenita muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china tan bonita? ¿Cuál será el afortunado de esa china tan bonita? ¿Cuál será el afortunado de esa china tan bonita? Los príncipes llegaron y con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este sol Los príncipes llegaron y con mucho sabor, invitando a las chicas a bailar este sol Agarren sus parejas, no vayan a soltar, porque los príncipes llegaron para tocar Desde el ritmo de moda, bueno para bailar, se baila pegadito al ritmo chacucha Tengan mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito y el que les va a gustar Tengan mucho cuidado que vamos a parar, pa' cantar el corito y el que les va a gustar Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con la viejita bailemos todos este sol Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella, lo baila el viejo, con la viejita bailemos todos este sol Y este es el sabor de los príncipes.